Gloria Camila está más presente que nunca en los medios de comunicación, nunca antes se ve expuesto tanto ante la opinión pública y buena culpa de ello lo tiene el documental de su hermana Rocío Carrasco. Gloria Camila cumple este lunes 26 años llevando una vida feliz junto a su pareja David, pero lo hace también en mitad de la polémica de su hermana con toda su familia. Quizás sea ella la que menos enfrentamiento ha tenido con Rocío Carrasco, pero lo cierto es que por el momento ese acercamiento no se ha producido. Una situación de lo más complicada que ha tenido daños colaterales, entre ellos Ortega Cano, padre de Gloria Camila. Estas son las últimas imágenes de la colaboradora de televisión acudiendo a la casa de su padre y demostrando su apoyo incondicional al diestro en estos duros momentos tras quedar como el gran señalado por Rocío Carrasco en la última entrega de Monte Alto.